Escribí, hay una fotografía en blanco y negro en que estamos los tres, mamá, mi hermana y yo. Mamá tiene un solero a cuadros, gris y blanco, el pelo negro, una sonrisa joven. Mi hermana es un renacuajo con un dedo en la nariz. Yo, once años contra el sol del balcón que da la calle a escuena, presagio la tristeza. Por mis ojos, negros como los tuve nunca, cruzan barcos guerreros, lanzas y hombres hambrientos de poder, es decir, deseosos de mujer. Veo que los barcos se acercan y que aún no he decidido. A. Si quiero que los barcos se hundan y con ellos los hombres y todo lo demás. B. Si yo misma he de apurar las armas y subir a los barcos. C. Si he de ignorar a los barcos y quedarme al lado de mamá para siempre. Pero eso se parece demasiado a la muerte. El corazón del daño, María Negrón